El señor, me va a descartar, se le va a hacer lo que se ha pasado con ella. El problema es que, ven, mire, lo voy a prestar para... Voy a decir una cosa, lo voy a decir una cosa. Tiene que tener el respeto, es el lobe también, el respeto a la usted. Pero mire, pero mire, pero mire, cuál es el problema, cuando te has gastado, cuando todos te conocen. Pues a mí, ¿cuál era mi problema? Que todos me decían, ¿dónde dejaste a Brian? ¿Cuándo se habrá? Todo el mundo me preguntaba, y después me decían, allá anda con aquí, allá anda con allá. Y uno que tiene que tener que gastar el lobe, porque están con los mujeres, ¿sabes? Por qué. Y el lobe también debe ser que chichas también. Por qué. ¿Y el tabulino usted chichas también por eso? ¿Qué sabemos? Enviar a los mujeres, los bebemos los mismos, ¿no es? ¿Qué? Tienes que cambiar. Tienes que cambiar las palomitas. De las que vuelan. El consejo que le ha dado a los hombres y a las mujeres. ¿Usted va a hacer esto? No, mire, el hombre puede... Vaya, si quiere ser como Salomón, puede tener $700, pero tiene que mantener a las $700. Imagínate. A las $700. ¿Y cuándo es a él? Pues sí, pero hombre, tiene que pagar. Si quiere tener dos, le tiene que... Ay, no. Miren, porque a mí me traicionaron con la otra. A mí me han traicionado también por ser buenas personas. O sea, a mí me... Mira, mira, me dejo con ella. ¿Lo quiero o no? Vaya, es el paja de regusto, que a mí me acuerda. Vaya. Bájate a favorito, a ver. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser José? A ver, a ver, a ver. Con permiso. ¿Y los pin? ¿Voy a practicarse? Bueno, Rudy, ¿qué va a pasar cuando llegue a la casa? ¿Quieres a practicarse con ella? A ver si está la caca o vas a ver. A ver si nos vemos. Salud, pues, cota. Doña Rujo, un platillo ahí en Matamara. A ver, a ver, me avisan en qué hora se va para ir a tirar la lupa. Ah, ok. Pero cuando ya se vaya. Bye. Sí, mire, en ese caso, sí, mire, porque uno como hijo, al ver que a nuestros padres nos los están ofendiendo o algo por el estilo, pues, nos va a molestar, pues. Entonces, sí, lo mejor es que, pues, eviten problemas. Sí, más si se da cuenta por qué fue a la pelea. Sí, le va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué están peleando ustedes? Déjenme. Sí, claro. ¿Y me tengo que aplicar? A mí me molestaría. ¿Por qué no toma avenita? Eso bueno, un guaca. ¿No han pasado vendiendo? Ya me tomo. Ah, avena o guaca, porque cuando uno está embarazado se compra cosas. Bueno, yo no estoy para ver. Sí, yo lo complaceando, le ando los gustos, lo que ya me pido, yo se lo doy. Sí, la mujer, miren, en Estados Unidos, allá cuidan los embarazos de la mujer, porque para que el bebé nazca bien fuerte. Ahora la mujer fuerte tenía de hacer. Sí. Para que nazca, pero bien. Así es. El mío pesó 10 libras allá en Orlando y le tomaban fotos. Bien bonito. Bueno, me alimentaba yo. Porque vean, si uno se alimenta, vean, trae problemas. Así como... Claro. ¿Vean, imagina? Así que solo le va a tocar irse, Ruth, si no viene por él? Sí, ahí está mi hija. Solo con su hija. Ahí está mi hija, el niño. Y la... A ver si anda metiendo, a ver. Pero los dulces él se los llevó. No, yo ya los voy a dejar allá arriba, porque... Yo ya no puedo decir lo que te pasaron conmigo. Vale, anda, me denga de tus cercales. Y eso aquí fue cuando se le estaba sentando ahí así, ma. Sí, aquí, ma. Ay, no, qué terrible. Aca mi amiga me dijeron, uy, qué bárbaro. No hubiera hecho esto, ma. Sí. Tiene que darle respeto a usted, porque es su mujer, porque están casados. La verdad es que se tienen que respetar los dos. Yo, mire, yo, yo, yo soy, bueno, usted es así, pero yo, yo no, fíjese, yo no ando viendo a nadie. Yo, ay, me mira aquí, usted sola. Así está el video, eh. No, yo, no, yo, como le digo ya a él, si no me quieres decirme, este vale, decirle, yo, yo. ¿Quién lo ha recogido de la calle? Yo. Yo, güiro, él tiene que valorar quién lo recogió. Usted lo ha apoyado bastante, de verdad. Ay, yo lo he apoyado bastante. No es que llores si quiere, para que se desahogar. ¿Ah? Es bueno, Rupi, desahogarse para, porque a veces uno cuando no llora le queda todo. Ay, a tu mamá le digo yo que hay que me llorar. A ti no puede llorar todo. Mamá le digo yo a él, 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 a él. A mí no me gusta que a él. ¿Qué se habrá hecho? Bueno, me imagino que se fue para esperar a que le pasara el enojo, pues. Pero la verdad que la que está molesta es usted, porque él fue el que se besó con ella, a ver. No, es que esto está mal, la verdad. ¿Pero qué ha pensado de eso, Rupi? ¿Le va a perdonar eso que hizo? No, no, no voy a pelear ni nada. Con el corno. Ah, sí. Me voy a, me voy a calmar con mi hijo. Yo voy a dejar que a mi hijo le pegue. Mi hijo tiene maña. Sí. Más que mi hijo, aquí va a nada. Y va a ser peor que se metan en un problema entre ellos dos. Si lo que le pegue tiene maña, pa. Le voy a dejar que le pegue de las patas, sí. No, mejor me voy a dejar. Sí, así, güey. Mejor me evito Si, lo mejor que no le digan para que no hagan problemas No es que le van pa' Si No es que le van pa' Bueno pues Ruth Esperemos que las cosas pues Se mejoren Sé que usted se siente dolida, se siente ofendida Por lo que pasó pero Igual verdad recuerde que Hay que evitar problemas Pues por su hijo porque si no vaya a ser Pues que hagan problemas verdad Así que pues bueno queridos suscriptores Nos despedimos de este video Recuerden darle like Y suscribirse mi gente linda Si aún no lo ha hecho así que bueno pues nos vemos en un siguiente video Mi gente linda Adiós